Vamos a arrancar inmediatamente con temas interesantes para todos nosotros, por supuesto también para todos ustedes. Y en esta ocasión nos acompaña la licenciada Gladys Pérez, ella es terapeuta ocupacional y vamos a hablar precisamente de esas actividades sensoriales para niños con déficit de integración sensorial. Bienvenida licenciada Gladys, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Buenos días. Yo vengo a hablarles sobre las actividades que pueden hacer los papás en casa que tienen niños con algún tipo de déficit de integración sensorial. ¿Qué es déficit de integración sensorial? Exactamente, antes de entrar en esas actividades, primero vamos a desglosarles a todos qué es un déficit de integración sensorial. Bien, nuestro cuerpo está formado de nuestro sistema nervioso. En base a eso, todas nuestras informaciones ambientales, emocionales, todo lo registra nuestro sistema nervioso y es el que nos dice cómo tenemos que responder a esos estímulos auditivos, visuales y todo esto, ¿verdad? Bien, cuando yo tengo un niño que tiene un déficit de integración sensorial, no sabe cómo responder a esos estímulos ambientales. Llámese parques, llámese playa, fiesta de cumpleaños, lugares donde haya mucho ruido. Es como, si no supiese lo que está pasando. Exactamente. Está ausente de esos estímulos. Exactamente. Y no reacciona ante lo que pasa. Reacciona, pero no de la mejor forma. La mayoría de las veces se reacciona irritado, en llanto, se ponen agresivos y todo esto y muchos papitos no comprenden qué está sucediendo con mi niño. Bien, a estos niños se les hace una evaluación propia de integración sensorial y en base a eso se determina un plan de tratamiento en la parte ya clínica. Por ejemplo. Exacto. ¿Cómo me doy cuenta, Erika, de que mi hijo está padeciendo de esto? Porque a lo mejor yo no me he dado cuenta, no le he hecho este tipo de examen, pero lo llevo siempre conmigo y noto ciertas conductas. ¿Qué conductas pueden ser síndromes de alerta? Bien, yo a estas conductas le llamo las banderitas rojas, ¿no? Una muy común y sobre todo en este mes es la ida a las playas, ¿no? Son estos niños que no toleran tocar la arena, no toleran entrar al mar, caminan en puntas, se irritan, lloran y hay una actividad que tiene que ser placentera, familiar, se vuelve totalmente un caos. Algo que el niño no tolera. Ese puede ser una banderita roja. Otra que en la fiesta de cumpleaños, el momento de que comienza cumpleaños, el niño es el que se tapa los oídos, sale corriendo o cuando le van a golpear a la piñata. Y en los parques, cuando estamos en el cinsuán, no le gusta montarse en el cinsuán, no le gusta tirarse por el zurra zurra, los trampolines, estas pelotas ahora que los niños usan para hacer juegos, tampoco no la toleran. Ok, entonces, ¿cómo una vez detectada que mi niño tiene un éficit sensorial, cómo se arranca con la terapia? O sea, ¿cómo le enfrenta eso? Porque eso puede ser una mezcla de repente de miedo o que sí, o sea, es una mezcla como de todo. Es una mezcla de todo, una mezcla de miedo y una mezcla que mi sistema nervioso central no sabe cómo responder a estos estímulos, ¿verdad? Sí, lo primero que se hace y lo bueno es la terapia de integración sensorial que se hace de una manera lúdica, se hace de una manera en que el niño no siente que se le está haciendo terapia, sino que se le va llevando un proceso poco a poco. ¿Como un juego? Exactamente, en forma de juego. Ahí se determina. Si el niño tiene un déficit en el área vestibular exactamente, que viene siendo todo lo que es en suspensión, todo lo que es equilibrio. Montarse a la pelota, saltar en el trampolín, montarse a la maca, ¿no? Entonces, todas esas actividades nosotros las llevamos de una manera lúdica. ¿Esto se da en niños hasta qué edad? ¿Es el máximo? Lo podemos presentar de niños de nacimiento y ya personas adultas también, ¿sí? Se le han detectado temas de integración sensorial. Hay gente, a ver, yo conozco adultos, tengo una amiga que no le gusta ese feeling de tocar la arena y yo una vez me tocó, le dio como un ataque de pánico al tocar la arena. O sea, no le gustaba la arena bojada. Bueno, su sistema no lo toleró y no supo ya cómo responder ese estímulo y lo que uno hace como ser humano para protección es rechazo el estímulo automáticamente. Y actividades placenteras, que era como les decía, pues se vuelven totalmente un caos. ¿Esta terapia más o menos de cuánto tiempo requiere? ¿Dónde depende de cada caso? Mire, depende de cada caso. No hay un tiempo específico, pero lo que siempre se dice que a los tres meses el niño tiene que tener resultados. Ya sea a lo macro o a lo micro, pero tiene que haber un resultado. ¿Cómo, por ejemplo, si alguien rechaza la arena de la playa? Entonces, ¿cómo empieza esa terapia? Bueno, eso es algo como defensividad táctil, se le dice ya hablando terapéuticamente, ¿no? Entonces, se le comienza con texturas aún más simples, telitas, algodoncitos, toques suaves y ligeros en la piel, dependiendo del niño. Si es muy sensible o es menos sensible. Entonces, dependiendo de eso, si le hago un tacto profundo, si le hago un tacto suave, utilizo diferentes texturas, diferentes sustancias. Que la mente vaya realizando. Poco a poco vaya integrando el sistema nervioso central y él vaya aprendiendo a responder a estos estímulos. ¿Qué pueden hacer los padres? Exactamente. Comentar, porque estamos de días libres y todo el mundo dirá, ¿sabes qué? ¿Qué puedo hacer entonces con mi niño si tiene este tipo de afectación? Mire, lo que yo siempre le recomiendo a los papás es la ida a los parques. A los parques, integrar al niño poco a poco. Si yo veo que mi niño tiene un tema con el césped de los parques, pues inicialmente lo hacemos en medias. Inicialmente lo hacemos en medias y poco a poco trato de ir retirando esas medias. De pronto el primer día no, pero el tercer día sí. Poco a poco lo llevo al estímulo que él no puede digerir su sistema nervioso central y entonces integramos al niño en estas actividades. Importante es detectarlo, ¿sabes? Exacto, para poder tratarlo. Si ya ves que es una reacción repetitiva, ¿sabes? Sensibilizarse un poco. A veces los padres dicen, no, eso es un añader querido, eso es una panamita. No, a lo mejor en verdad su sistema nervioso no está sabiendo cómo reaccionar a esos tímulos. Y tienen problemas graves. Sí, y tiene un problema que tiene que tratar y se tiene que hacer a través de terapeuta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A la orden, gracias. A esta terapeuta que opusina también. Exacto. Gracias por estar con nosotros y por esta valiosa información.